Nos encontramos en el aeropuerto de Beijing. En breves minutos partirá hacia La Habana, un vuelo que unirá a las capitales de Cuba y China, que estuvo detenido después de la COVID-19 y ahora se retoma como un ejemplo de las relaciones bilaterales entre ambas naciones. ¿Qué tal sobre esta experiencia? Estoy muy feliz de ir a Cuba porque es un país muy bonito. Estoy mirando de ahí. Estoy allí para mi negocio. Estoy muy emocionado por la primera vez. Pero esta es muy rápida ahora. Sí, muy rápida. Y antes, ¿puedes comparar este vuelo y antes? ¿Qué es la diferencia para ti? Es un direct flight a Cuba. Creo que... Aunque todavía hacía mucho tiempo, creo que es mucho más rápido que antes. Porque solo hacía dos horas de descanso. Así que es también muy rápida para mí. Hace mucho tiempo. Gracias. Gracias. ¿Por qué quiere viajar a Cuba? ¿Qué es lo que más le gusta? Sí gusta. ¿Qué es lo que estuvo anteriormente en el país? Cuéntale un poco, ¿qué es lo que más le gusta de Cuba? ¿Qué es lo que más le gusta de Cuba? Sí. No es un poco. No es como son las casas. Estos son muy diferente en China. Por ejemplo, como en China antes, ¿cuánto dicen? Mucho tiempo antes. Como hay, por ejemplo, hay este, ¿cómo se llama?, coche, coche, son muy viejos, son muy bonitos. ¿Cuántas veces he estado en Cuba? Ya como hoy son tres veces, tercero. ¿Y qué significa esta oportunidad de un viaje directo de China a La Habana? Sí, 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 este es muy bueno. Nosotros antes, como son cambiados, donde, como Bali, pero necesito esperar nueve horas. Este es muy largo el viaje. ¿Qué va a hacer en Cuba? ¿Va a viajar por turismo o por negocio? Turismo. ¿Le gustan las playas de Cuba? Sí, muy bueno, como es de baladero. Este vuelo tiene gran importancia para nosotros. Primero, porque estamos reanudando conexión aérea con un país amigo, un país que tiene buenas relaciones diplomáticas. Y, de cierta manera, con este vuelo se incrementaría la cantidad de visitantes a la isla. Es importante también destacar que, dado a lo que dio a conocer nuestro ministro en la clausura de la feria de turismo, el tema del libre visado, más el vuelo directo, más dedicarle la feria del año 2025 a China, también tiene gran relevancia, porque de esta forma incrementaremos las relaciones bilaterales y las relaciones comerciales también. En fin, donde quiera que tú lo veas, es todo positivo. A ver, el turista chino en Cuba busca muchas cosas, entre ellas justamente productos que tenemos que son naturaleza. Cultura, historia, patrimonio y este producto que tú acabas de resaltar, que es el tabaco, que es de gran importancia para ellos. Y, además, es muy famoso aquí en China. Se ha incrementado en el Festival de La Habana la presencia china. Se incrementó la presencia china también en Cuba. Y el nivel de visitantes por meses está incrementando también. Entonces, ahora, con esta conexión aérea directa, creemos que puede ser una medida ya mucho más positiva. Elizabeth, ya sabes que a los chinos uno de los principales atractivos es el tema de la seguridad. ¿Cómo crees que pueda esto influir en el hecho de que los chinos elijan más a Cuba? Sí, esta es una de las potencialidades también que tiene el destino cubano, que es que es justamente muy seguro. Y eso ellos lo saben y lo perciben. Es decir, en Cuba ellos se sienten muy en casa. Además, como todos sabemos, nosotros, nuestras raíces tienen destino. Tenemos una mezcla chino-africana-española. Entonces, ellos se sienten bien, se van a sentir bien y se van a sentir como en casa. Y es lo que queremos, justamente, demostrarles a ellos, que Cuba está preparada para el arribo de turistas chinos, que Cuba tiene productos que ofertarles las agencias de viajes y las empresas hoteleras están trabajando justamente para adaptar el medio a las condiciones y a las necesidades de este turismo. ¿Han pensado en enlazarse con otras ciudades del Caribe, de América Latina, para promocionar el multidestino? Sí, nosotros también. Obviamente que este vuelo va a favorecer a toda América Latina del Caribe porque es un acercamiento a la región. Entonces, esto va a potenciar el multidestino y potenciar justamente el área. Es evidente, tanto este vuelo como el vuelo también que acaba de iniciarse el 28 de abril a Brasil, como el vuelo a México, es decir... ¿Chentén, México también? Exacto, exacto. Entonces, todas estas conexiones aéreas van a un poco que potenciar los visitantes chinos al área y eso es positivo. ¡Aplausos! ¡Gracias!